Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Para esta pequeña presentación contamos con la presencia de Memo Aponte Como unos 5 minutos nada más Usando un traje de Cyborg para el que según él tardaron como 6 horas en ponérselo ¿No acuerdas que me hizo una estupidez? Memo Aponte se me hace una estupidez Y así es como me cargué a todos los amantes de Disney en México Es que se me hace que has alzado demasiado por las redes sociales Porque realmente creo que ya no ha hecho la gran cosa No Desde que le bajaron los huevos ya no le salen las bombas Y antes de empezar nos mostraron dos videos en donde hablaron el productor que es James Cameron Y el director Robert Rodríguez Donde nos hablaron un poco de la película Como por ejemplo algo de lo más destacable que pudimos ver Fue lo visual, los efectos especiales Algo de lo que comentaba James Cameron Es que nada más los ojos del personaje de Alita Tienen más trabajo que todo Gollum completo Eso dice él, no sabemos si es verdad Creo que visualmente esta película no nos va a decepcionar El único pequeño detalle tal vez negativo Es el cómo se vean los personajes de CGI con los personajes reales Ya que en algunas escenas se ve el contraste No es por ejemplo como en Ready Player One Que en un momento estábamos dentro del juego y todo era CGI Y en otro estábamos en el mundo real Aquí es una combinación de ambos Entonces para alguna gente especial como yo este contraste puede sacarlos un poco de la película Pero lo que sí tengo que admitir Es que el detalle de tanto el escenario como de los personajes está tan bien cuidado Que en cierto momento se te llega a olvidar este pequeño detalle negativo que mencioné O sea sería como que una cuestión de acostumbrarse a lo que estás viendo Otra cosa que pudimos apreciar de estos 30 minutos es por supuesto la historia Nos mostraron escenas variadas de ciertos momentos de la película No fue tanto así como que continuo Que me da risa porque yo lo veo de alguna manera como que ya nos espolyaron casi toda la película Por lo que he leído en internet y por lo que pude apreciar Van a adaptar los primeros 4 tomos del manga Lo cual puede ser algo negativo ya que el material es mucho Los digamos arcos que manejan en los 4 tomos son muy variados Y para una sola película va a ser demasiada información y demasiados personajes Dile eso Marvel Pero Marvel lo trabajó a lo largo de 10 años en varias películas Aquí es como si quisieran combinar por lo menos las de los Vengadores originales en una sola Y de hecho en los adelantos pudimos ver como combinaron la historia de los 4 tomos Lo malo va a ser que con tanta información van a tener que resumirlo lo más que puedan Combinarlo como se les ocurra mejor Y tal vez lo peor es que metieron escenas nuevas De hecho la película se siente como que una versión muy juvenil Como algo que Disney haría con sus películas para televisión por ejemplo Sin hacer mucho spoiler para los que ya leyeron el manga Está este deporte Motorball en el que el personaje principal se mete a jugar en el tercer tomo Si no mal me acuerdo Pero en la película van a meter una versión callejera Para que termine de relacionarse con el protagonista masculino y con el resto de sus amigos Entonces nos da la impresión de que en cuestión de la historia Corre peligro la película En especial para los fans o la gente que ya leyó el manga Fuera de ahí no puedo decir nada más ya que no es como que hayamos visto Algo específico de los personajes o de la música audio Que es otra cosa de las que hablamos aquí en el canal Simplemente en conclusión puedo decir Visualmente va a ser algo magnífico Tal como en sus tiempos pudimos haberlo visto con Avatar O sea se ve que de los 200 millones de dólares que más o menos costó esta película La mayoría lo invirtieron en los efectos especiales Y dudo mucho que falle en ese aspecto Lo negativo como ya había mencionado va a ser la historia Va a ser muy complicada por la cantidad de tramas que van a manejar De personajes y la manera en la que la van a cambiar Se supone que James Cameron trabajó en el guión durante muchos años Y considera a Robert Rodríguez como el director indicado para esta película Que por supuesto también metió un poco de su cuchara para la historia Y supuestamente la han cuidado mucho durante tantos años Así que esperamos que nos entreguen un producto que sea satisfactorio Y que sea por supuesto también del agrado de los fans Hasta donde puedo decir la película va a ser altamente recomendable No creo que sea simplemente Palomera Esperemos que sea así, que nos sorprenda Y por supuesto que recupere y gane dinero Porque en mi opinión si es una gran inversión lo que hicieron Y se están arriesgando mucho con una historia que Lejos de los fans del manga y del anime Tal vez no muchas personas conozcan Señor Julio ¿Usted la conocía? No ¿Ha visto el tráiler? Tampoco Ahí está mi punto Una cosa que sí he de quejarme Pero tal vez es más por hater que por nada Es la participación de Isa González en esta película Te amo No manches Al menos a mí siempre se me ha hecho Muy mal actriz No sé A mí me resulta muy falsa Ni siquiera se me hace guapa desde que estaba aquí en México Pero bueno Por algo está trabajando allá en Hollywood ¿No? No sé No sé yo A mí nunca me ha gustado como actúa Creo que son dos muy buenas razones Bueno ya No nos vamos a meter en más broncas Porque sí Esto es como que más hater mío Hashtag Sexista El único consuelo que tengo haciendo un poco de spoiler Es que el personaje que interpreta Al menos no dura mucho en el manga Y en la película aparentemente tampoco Así que no tendría que soportarlo durante mucho tiempo Viendo la película Y hasta aquí llegamos con el video Por supuesto no va a haber más opinión Aparte de mi hater habitual Así que por el momento ya fue todo sobre Alita Nos vamos a esperar hasta el 14 de febrero A que salga la película completa Para hacerle video de resumen y opinión Esperamos ya también con el señor Julián aquí presente Hola, hola Adiós, adiós Ya sin nada más por el momento aquí nos despedimos Yo soy Lalo Fonseca Yo soy el Julián ¿Me vas a invitar cuando salga? ¿Eh? ¿Me vas a invitar cuando salga? Sí, si quieres Además podrías venir aquí para que la gente te vea Ok Creo que hace mucho que no sé Me refería ahorita Ah No, estoy en pijama Ah, ok, bueno Quédate así Está bien Pueden ver como hace 15 videos atrás Ahí sale el señor Julián Si lo quieren conocer Ya cambié Ya estoy mamado Y estoy Barba Pero bueno La cámara te hace ver más gordo Sí, por supuesto Así que da igual Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Yo corto cuando se me dé la gana Ah, ok Disculpa señor director ¡Suscríbete al canal!